A ella que le gusta que la enciendan con por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que la enciendan con las por eso te nombra mi canto Monteros A ella que me viera de chango mirando al ingenio tibio corazón de hierro A ella que las cañas la visten de verde por eso te nombra mi canto Monteros A ella que las cañas la visten de verde por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría mi linda Monteros toda la alegría mi linda Monteros Ella que el poeta la vio tempranera tarareando duende de vinos pateros Y dejo en su cielo la rosa Galana por eso te nombra mi canto Monteros Y dejo en su cielo la rosa Galana Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre safrero A ella que le gusta que le en noviembre le pide a los grillos Y dejo en su cielo la rosa Galana toda la alegría mi linda Monteros toda la alegría mi linda Monteros